Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno Diego, estamos en la estación de María Zambrano en Málaga. Cuéntanos, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues nos hemos venido aquí a Málaga porque dentro de un momentito no va a tardar mucho. Ya hemos visto a los compañeros cómo estaban cogiendo los bártulos, cómo vais a ver lo típico de una concentración, altavoces, banderas, pancartas. Bueno, pues vamos a ver un llamamiento que hay a la ciudadanía, un llamamiento que hay a algunas plataformas, a gente que se está preocupando de lo público para venir a una concentración en favor del ferrocarril público, social, sostenible y seguro. Una concentración que se enmarca dentro de todas las movilizaciones que está haciendo CGT junto a la PETRA, como participante de la PETRA, la Plataforma del Tren Rural de Andalucía. Y una convocatoria que lo que está exigiendo es que vuelvan los trenes a parar en las estaciones, en todas las estaciones. Y no hemos venido aquí a esta estación tan, bueno, tan enorme para reivindicar eso. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que salga todo bien y a ver en qué nos sorprenden esta vez. Y continuamos aquí en Málaga, delante de la estación María Zambrano, en el centro Vialia. Y estamos aquí en esta manifestación, en esta concentración que se ha montado para seguir reivindicando que queremos un ferrocarril público, social, sostenible y seguro. Y estamos aquí con compañeras del sector ferroviario, compañeras trabajadoras. ¿A qué os dedicáis? Porque si os veo uniformada, ¿a qué os dedicáis? Somos operadores comerciales, trabajamos en las taquillas de recupero. ¿Y cuál es vuestro trabajo aquí? Nosotros nos dedicamos a orientación al cliente, venta de billetes, estamos en la estación controlando y ya está, básicamente eso. ¿Qué estamos reivindicando hoy aquí en la puerta de... Pues estamos reivindicando por un servicio público que esté a la mano de todos y que exista. Sobre todo que exista, porque se está perdiendo y no hay... Vamos, que ya no existe el servicio público como tal, como entonces. Ya no hay servicio público en pueblos y en casi ningún sitio pueden ir la gente a su trabajo en tren. Comentaba antes que se están anulando muchísimos trenes diariamente. ¿Vosotras en esa situación os tendréis un sentimiento de cómo le explico yo a los ciudadanos y a los usuarios qué es lo que está pasando? Contadme un poco vuestra vivencia diaria. Claro, nosotros estamos en la zona, en lo que es el área de cercanía de Málaga y nos encontramos con que hay trenes suprimidos casi a diario. La empresa nos lo comunica a nosotros de forma interna, pero no lo comunica claramente al cliente. Entonces nos encontramos con que el cliente, la cara visible de Renfe que ve somos nosotras y nos pregunta ¿por qué no hay tren? Causas técnicas. Cuando hay suerte, Renfe lo anuncia por megafonía, pero no siempre se escucha, la megafonía es deficiente, hay muy mala calidad de audio, la gente no tiene posibilidad de enterarse bien de lo que pasa. Es normal que un cliente quiera saber si cuando vaya a su destino va a poder volver. Pero, perdona que te corte, la gente ya no se cree ni lo que nosotros le decimos, porque día tras día le decimos por causas técnicas, por avería, que es lo que se escucha por megafonía, cuando nosotros sabemos que es por falta de maquinistas, pero no podemos decir eso, la gente cree que son huelgas encubiertas. Esta cartita nos ha llegado a nuestras manos, una cartita en la que literalmente, ya la verán ustedes en imágenes, se dice, les informo que está terminantemente prohibido colocar avisos al público manuscrito en las estaciones. Si usted considera que es necesario dar alguna información escrita a los clientes, debe ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico para que se estudie su petición por el departamento correspondiente que determinará su pertenencia o no. Esto que está aquí, ¿a qué viene referido? No a que se dé cualquier información, sino que se le informe a los usuarios y usuarias de que no hay trenes que se están suspendiendo, circulaciones de trenes, porque no hay maquinistas, algo que es una verdadera barbaridad. Bueno, la carta es una sarta de amenazas encubiertas contra las compañeras y compañeros que están de cara al público y están dando la cara por una empresa que no se merece que se le tapen esas vergüenzas. No puede ser que se siga ocultando a los usuarios que se están suprimiendo trenes por falta de personal, por falta de maquinistas en concreto. Ahora mismo podemos comprobar cómo esta taquilla está cerrada porque no hay personal. Esto es algo habitual y cuando los compañeros y compañeras están trabajando, atendiendo al público, están en la primera cara visible de Renfe hacia los usuarios, se les prohíbe mediante esta carta que puedan informar de la supresión de trenes que la empresa no se digna, es decir, a sus usuarios para que se están jugando no solo con el tiempo de los usuarios, sino que amenazando a los profesionales que, insisto, son la cara visible de la empresa ante los ciudadanos y ciudadanas. ¿Estáis sintiendo algún tipo de amenaza o se ponen agresivos a los clientes cuando ven que no pueden llegar a su destino o que no saben si van a volver? Sí, se ponen bastante nerviosos, pero bueno, lo intentamos apaciguar un poco y le damos un poquito de que digan que reclamen, que hagan lo posible, que cuanto más personas sean las que reclamen, pues más se les va a escuchar y esa es la única solución que le podemos dar en este momento. ¿Hablamos de mejorar las condiciones laborales que se tienen dentro de las empresas públicas ferroviarias? Yo creo que es que una empresa, sobre todo, también yo creo que tendrías que añadir a toda esa lista es un ferrocarril de calidad, porque yo creo que se está depreciando muchísimo la calidad del servicio, cada vez es peor. Y es que una empresa que no tiene a sus trabajadores, ya no contesto satisfecho con su necesidad descubierta, eso también se nota en nosotros, es que en el servicio se nota. Habéis comentado algo acerca de las mascarillas que os ha dado la empresa y me parece que es un dato curioso y me gustaría que lo explicarais. Pues nos han dado una serie de mascarillas en las cuales la caja ponía que no eran aptas para el coronavirus, por lo cual era como te vamos a dar una mascarilla, no sé para qué, de adorno, para que estés mona. Pero encima defectuosa, los agujeros estaban totalmente taladrados y las gomas se salían solas. En particular que nosotros no están gestionando muy bien lo que es la pandemia, porque es verdad que esto es nuevo para todo el mundo, pero un compañero dio positivo y el resto de compañeros que compartimos taquilla, no fuimos avisados e incluso la empresa ni siquiera desinfectó cuando el protocolo dice claramente que tiene que desinfectar y avisar al resto de compañeros para que pongan más precaución. Pues nos enteramos días después. Y cuando nos están vendiendo esa imagen de Renfe, de los trenes, en definitiva, o de Adif, pero vamos, Renfe que es la marca que más se conoce, se habla del AVE y el AVE como ejemplo de calidad. Sin embargo, el AVE no tiene nada que ver con eso. El AVE es algo aparte que quieren cuidar y sin embargo lo que se está depreciando es el ferrocarril convencional para tener dinero para el AVE. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí, vamos, de hecho no hay interventores en la cercanía. Esos son trabajos que se están ahorrando, personas que se les están colando, yo no sé si será rentable, me imagino que sí, porque si lo tienen así será porque es rentable, pero es que no hay ni un interventor haciendo su trabajo en Málaga, bueno, ni en Málaga, ni en Córdoba, ni en ningún lado. Es que no hay interventores. Cuando antes, antiguamente recuerdo yo que siempre había un interventor y un seguridad en cada tren. Son trabajos que se habrán perdido. Pues nada. Y aquí seguimos colgados, en este caso, de una soga. Nos la hemos puesto porque aquí en el ferrocarril, bueno, hay demandas que se están haciendo que son muy importantes porque se está ahogando la vida de los y las ferroviarias. Álvaro, ¿por qué tenemos esta soga al cuello? Tenemos esta soga al cuello porque el ferroviario es una especie en peligro de extinción, cada vez hay menos. Últimamente la sensación que da es que la misma empresa, el mismo Ministerio de Transportes no quiere que estas empresas funcionen en condiciones, es más fácil licitar. Yo vengo de Barcelona y yo pienso que allí y Málaga, que en mi caso, no tiene nada que ver. Allí el Cercanía está adaptado, es un medio de transporte más, se promociona como un medio de transporte más y se le da su relativa importancia. Y yo he llegado aquí a Málaga y veo que esto, la verdad, que es una pena, que no entiendo cómo tienen ese servicio tan abandonado. Instalaciones muy antiguas, mientras que allí son las más punteras. En Barcelona tenemos instalaciones punteras de las últimas instalaciones, mientras que aquí he llegado y me he encontrado instalaciones muy antiguas, algunas casi obsoletas. Y la verdad que es una pena, es una pena como está. Y aquí sin personal, no entiendo un tema que lo tienen abandonado. Personal mínimo y si se puede tener menos, menos. ¿Hay material suficiente? Porque es otra cosa que no hemos encontrado ya en otros ámbitos, que no hay material suficiente para las averías. En algunos sectores sí es verdad que es complicado de conseguir material o se pide y se tarda tiempo. La verdad que se tarda demasiado tiempo, quizás en algunas circunstancias en las que sería necesario disponer del material a priori. O incluso se llega muchas veces a reutilizar. A coger equipos que estaban instalados en otros sitios y se utilizan como si fueran nuevos, cuando deberían ponerse equipos nuevos. Claro, hablamos siempre de instalaciones de seguridad ferroviaria. Sí, yo siempre hablo. Vale, señor usuario, ténganlo ustedes en cuenta. Gran parte del trabajo se hace con contrata, porque por parte de la empresa no hay personal, no hay personal porque no se deja la entrada personal, porque salen licitaciones con un nivel de acceso inferior a las jubilaciones que tiene, por lo cual es normal que falte personal. Y a raíz de eso la empresa se escuda en eso para coger y licitar empresas privadas que están ya introduciendo en el sector y que se están haciendo cargo ellos de nuestro trabajo en el sentido de que están haciendo ellos los mantenimientos. Y trincar, siempre vamos a lo mismo, a licitar. Y bueno, estamos aquí en Málaga en un taller donde tenemos la edad media más alta de toda España, de todos los talleres. Tenemos tres talleres en Málaga, cada vez con menos ferroviarios. Y es una pena en una provincia como Málaga, que vive prácticamente de la hostelería, que podemos tener por lo menos 100 tíos más en Renfe, 100 tíos más en Adís, trabajando con buenos puestos de trabajo, creando riqueza para la sociedad malagueña. Y que estén abandonados los talleres, que estén abandonados la línea de ferrocarril, que no haya media distancia. Es una pena para los ciudadanos, porque no podemos movernos de pueblo en pueblo, para los talleres, porque no tenemos gente para tener los trenes en condiciones. Hicimos un programa en los talleres de Renfe, que hablábamos de amianto. Hemos hablado con unas compañeras que nos están hablando de la falta de EPIs adecuados también, es decir, un atentado de Renfe contra la salud de los trabajadores. Con el amianto ya se habrá solucionado, como se prometió en los talleres, en los techos, amianto. ¿Se ha solucionado ya? A día de hoy no, estamos en vías de solución siempre. Parece que hay dinero para todo, menos para la salud de los trabajadores. Bueno, pues continuamos en Onda Barricada, seguimos aquí en la estación de Málaga y en esta ocasión estamos con Mari Carmen y Judith. Mari Carmen es una compañera de la plataforma En Defensa por el Tren. Cuéntanos, Mari Carmen, desde vuestra plataforma qué queréis reivindicar, qué queréis que se sepa y qué ves que es importante trasladar. Pues reivindicamos que los trenes paren en todas las estaciones, que no haya ni un pueblo que teniendo una estación como tiene la mayoría de los pueblos que estamos reivindicando, no paren los trenes. Y en algunas estaciones, incluso, hacen esperar el tren que viene de otra estación para que pase, porque no hay para poder pasar y tiene que esperar. Y no abren las puertas y es grande. Tenemos las vías, tenemos las estaciones. ¿Qué sentido tiene que no estén funcionando los trenes? Me pregunto. ¿Qué sentido tienen? Dicen que no dan productividad. Claro, pero que se pregunten por qué. Si lo pusieran los trenes como tienen que ponerlo, que tengan los servicios limpios, que estén todos en condiciones, que vayan en horas adecuadas para poder ir a los médicos, para poder ir a la familia, para poder ir a donde quiera uno ir. Y entonces sí que lo cogerían, porque será algo más limpio el tren que no contamina al lado de lo que estamos haciendo con la naturaleza. A los señores gobernantes les diría que se pusieran las pilas de una puñetera, hablando claro, y que hagan la faena que tienen que hacer, que hagan su trabajo, que los pueblos se vacían y que sepan que se vacían porque no tenemos ni siquiera un medio de transporte como tenemos que tener. Por eso se vacían los pueblos. Y si se vacían los pueblos, que piensen qué pasará. Porque si los pueblos se vacían, ¿quién va a trabajar en los campos? Vamos a preguntar a tu hija Yudit qué piensas que es lo más injusto que estáis sufriendo desde vuestra reivindicación. Pues que no se puede, por ejemplo, los jóvenes no podemos ir a las universidades si no hay tren. Si vives fuera, te tienes que quedar en la ciudad porque no puedes ir a tu pueblo otra vez porque son muchos gastos. Los padres tienen que llevarlo, los que no tienen tren. Y si no tienes carnet, pues cómo te lo montas. Si los trenes van a la hora, ¿qué les parece a ellos? Y después dicen que es que no hay usuarios que lo usen. ¿Cómo van a usar los usuarios si no los ponen a las horas que se necesitan? Porque las universidades son por la mañana, no por la noche, ni a las 12 de la mañana. Tienes que ir temprano, a las 8 de la mañana o antes. Pero si no los ponen, ¿cómo van a ir la juventud a estudiar? Piensas que un motivo de que se esté despoblando las zonas rurales es porque nos están dejando sin trenes. Si la gente joven y las personas jóvenes se van a estudiar a las capitales, llega un momento que se habitúan a vivir en las capitales. ¿Y qué pasa con los pueblos? Que los pueblos se quedan despoblados. Los jóvenes, porque no tienen vida, se van a las ciudades. Porque los pueblos, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo no tenemos casi de nada. Encima, si nos quitan los trenes, entonces de Bobadilla Estación se queda muerta, que es lo único que tiene ya. ¿Y la estación de Bobadilla funciona o poco a poco están quitando puestos de trabajo e invisibilizando un poco que quieren como dejar a un lado esa estación? Sí, poco a poco la quieren cerrar porque cada vez tenemos menos trenes. Hay dos por la mañana y el último que va para allí, para el pueblo, llega casi a las 10 de la noche si te vas de aquí, de Málaga. No hay horario de que te puedas coger. Hoy, por ejemplo, hemos tenido que venir en el coche aquí porque no hay tren para venir. O sea, las combinaciones que tenéis son súper malas, cada vez peores. ¿Estamos ligando? Dos trenes. Para Málaga, dos para Sevilla y dos para Algeciras. Yo he visto la estación de Bobadilla, cuando conocí a mi marido, que mi marido es de Bobadilla, estación y hijo de Bobadilla, yo vine a conocer a mis suegros y allí no se podía andar. Es que era como una capital de la gente tirada por el suelo, sentada, esperando los trenes. Y hemos llegado a esta situación en 25 años. Vamos a tener nada más que dos trenes y en horas que no vale la pena. Y lo que quieren, si no hubieran el movimiento que estamos haciendo ahora mismo, yo creo que ya estarían, lo que quieren acabar es con la línea. ¿Y la línea Bobadilla-Córdoba también? La línea Bobadilla-Córdoba, que está electrificada y no funciona, que podíamos ir a Córdoba, ¿no? Pues a desplazarnos a Córdoba, a cualquier capital, que es que tenemos los medios ahí, los tenemos. Y en cambio, están cerrados, no están utilizables. Estamos con Verónica, una usuaria del ferrocarril, con una pancarta que ustedes podrán ver aquí, que pone 80 euros al mes, robo, 20 euros al mes en Madrid, sostenibilidad y, indudablemente, ella está hablando de sostenibilidad, de precios. Y aquí estamos, bueno, para preguntarte sobre el tema de la sostenibilidad, los precios. Yo creo que para fomentar el uso del tren hay que bajar los precios, porque casi todas las familias, en Benalmádena, donde estoy, tienen invertido en un coche. Y cuando echan cálculo, les sale siempre más barato desplazarse hacia Málaga, hacia Plaza Mayor, cuando son cuatro personas, les sale más barato ir en coche. ¿Y qué hacemos? Yo no lo hago, pero los sábados por la tarde, pues todo el mundo contaminando, yendo para Plaza Mayor, cuando en realidad, cuando somos cuatro personas, podríamos ir muy tranquilamente en tren, pero el precio debe de ser muy ajustado para que le salga más rentable a la familia. Yo también lo hablo de parte de mamá que tiene una niña estudiando aquí en el conservatorio, pues sale cuatro veces más caro, lo he mirado en internet, que el precio de Madrid. Otra vez, los papás van a ir y venir con el coche porque les sale más barato para fomentar el cambio de hábitos, hay que ir por la economía. Eso, claro, parece, cuando estamos hablando de esa sostenibilidad, parece que esto del precio, bueno, tendría que estar un poco más patrocinado, subvencionado, y claro, en esto tiene mucho la culpa los políticos. Y yo te pregunto, los políticos de tu pueblo, de tu localidad, hacen algo para facilitar que ese precio sea más barato, porque hay algunos que lo que hacen, yo te lo confieso, es que hay algunos que esperan, bueno, se hacen las fotos y después ya no se les ve. en tu pueblo, ¿qué es lo que pasa con los políticos? Pues, han lanzado los presupuestos participativos y cada ciudadano ha tenido que redactar proposición, y dentro de esta proposición había mandar una carta al ministro de Fomento y a Adif para que bajen los precios, eso con un punto de vista sostenible, porque en Benalmádena han declarado la urgencia climática hace un año, o sea, que tienen que ser un poco coherentes y entonces están a punto de mandar esta carta con la iniciativa ciudadana. Creo que los otros alcaldes de Mijas y de Fuengirola tendrían que unirse a esta petición, después que salga un poco más caro el precio del tren para el turista que viene a pasar 15 días, como si yo voy a Londres, pues voy a pagar son 15 días, no pasa nada, pero para el usuario, para la familia, para los jóvenes, tiene que ser mucho más accesible, si no, vamos a seguir cogiendo el coche y vamos pagando, se está invirtiendo muchísimo dinero en carreteras y no se invierte nada en el tren, entonces hay que cambiar. Bueno, hay que hacer un llamamiento a todos los políticos de todos los pueblos que estén al lado para que se sumen a esa iniciativa de mandar esa carta para pedirle a Renfe una bajada de precios para las cercanías de Málaga y sobre todo que la cercanía como nos están contando y nos asombra la cercanía pues tenga maquinistas y que no se quiten los trenes por falta de maquinistas, es que eso es una verdadera barbaridad, pero bueno, esto es la Renfe, la DI, el ferrocarril público que tenemos aquí en el convencional que se deja un poco caer para que al final el ave parezca la solución, pero el ave ya sabemos que no es la solución porque el ave no para en Benalmádena, ¿verdad? No, no para todavía. Ni en Fuengirola ni nada de eso. Vaya, pues va a ser que el ave no es la solución para los pueblos, el ave a lo mejor es desde Málaga a Madrid, ¿no? Paren en todas las estaciones de Andalucía, de todas las estaciones. Por eso nos hemos venido con Alejandro, muy buenas, Alejandro. Buenas tardes. Para hablar de eso, del medio rural, el medio rural que se está defendiendo, que está solicitando tren y para qué se solicita el tren, el ferrocarril en el medio rural. Bueno, nosotros queremos que contamos con las infraestructuras, sobre todo de zonas como la comarca de Ronda, contamos con las estaciones, contamos con la infraestructura necesaria para que los trenes circulen y estamos viendo cómo cada año, tras año, pues nos van quitando esos trenes que tanto falta nos hace para desplazarnos entre pueblos, distancia pequeña o distancia a la capital. No existen horarios regulados que puedan servir a los trabajadores para desplazarse a Málaga, todo el mundo tiene que coger coches, aguantar las colas y creemos que la necesidad que tiene el medio rural de tener infraestructura, ahora que la tenemos con el tren, hay que ponerla en positivo y hay que trabajar sobre ella. Bueno, nosotros estamos convencidos de que conforme van eliminando los servicios de tren, pues van alejando a la población de un medio de transporte sostenible y ecológico que hace falta en las zonas rurales. Creemos que para tanto que se habla por ejemplo del turismo que es por lo único que han apostado los diferentes gobiernos, pues ahí tienen trenes para mover a la gente, para mover a los turistas, para buscar ese desarrollo que nos hace falta y sin embargo, pues van a dejar morir el medio rural para llenar las grandes ciudades y esa España vaciada que se ve en las noticias, pues pronto llegará a los pueblos de Andalucía. Ese vaciándose. Ya por último, siempre me gusta hacer una llamada o me gusta que desde el programa se haga una llamada a la movilización, a hacer algo. En este caso, creo que de los pueblos se están moviendo la gente, pero parece que los políticos no lo escuchan tanto. ¿Qué llamamiento le harías tú a los políticos y políticas de este país, de esta comunidad autónoma para que se preocuparan del ferrocarril? ¿Qué le dirías tú a esos políticos y a esas políticas? Bueno, pues nosotros le diríamos en primer lugar que pisen la tierra, que pisen los pueblos, que vean cómo vivimos y sufrimos la falta de infraestructura, la falta de oportunidades en el medio rural, que vean la oportunidad que es el tren y que de una vez por todas se dejen de privatizar, de vender a empresas y a fondos de inversión y que apuesten por un desarrollo sostenible. Nosotros vamos a seguir trabajando en el medio rural, hicimos en ronda un encierro en la estación de tres, vamos a iniciar nuevas movilizaciones, marchas y todo lo que esté en nuestras manos porque creemos que si no luchamos hoy mañana será tarde y sobre todo en la zona del medio rural. Lo dicho, las personas moviéndose, la ciudadanía moviéndose, los políticos y políticas, parece que esa clase política está un poco vaciada de contenido en el mundo rural. Por eso, desde aquí hacemos ese llamamiento, ese llamamiento a la ciudadanía para que se mueva y bueno, continuamos en nuestro programa y sobre todo te vamos a dar las gracias Alejandro por haber participado y siempre por poner esa coherencia que se ve en tus palabras. Muchas gracias a ustedes como siempre a la CGT por el gran trabajo que está haciendo en todos los ámbitos sindicales y también la defensa del 3. Bueno, pues tenemos al compañero Pepe y en esta ocasión nos gustaría que nos contara las siguientes movilizaciones que se van a hacer en Andalucía. Sí, bueno, está programado la próxima movilización en el marco ferroviario vamos a ir al día 18 a Almería donde además de la defensa del ferrocarril también en el sector de transporte urbano por carretera tendremos allí una concentración con los compañeros de las compañías de Alsa y el día 25 vamos a ir a Jaén también para señalar la situación no solo del mal servicio ferroviario que están también sufriendo en aquella provincia sino a la par también para alguna forma hacer conciencia de que Jaén está siendo una zona bastante afectada por la falta de todo tipo de servicios y desgraciadamente todo esto ha venido derivando en que del orden de los presupuestos federales del Estado las partidas correspondientes para transporte en cuanto al mantenimiento de la infraestructura convencional tanto por el ámbito de la infraestructura en sí como incluso para el dinero que se tiene que destinar a la renovación del material ferroviario pues todo esto ha venido a menos se han producido cierres de muchas líneas y la falta de servicio la cual hoy concretamente aquí hemos denunciado en Málaga que se genera por otra gran parte por el exor de la falta de maquinistas que se están produciendo por distintas circunstancias tenemos que hacer uso de todos los recursos poner las reclamaciones que correspondan porque las empresas si no ven un listado de reclamaciones no se sienten aludidas en ese momento siempre justificarán que no hay al parecer quejas de viajeros o el porcentaje de quejas es mínimo estamos viviendo con una sociedad que está siendo desgraciadamente muy independiente porque solo le preocupa lo que tienen cercano y no se dan cuenta de que hay situaciones que aunque ahora están afectando a otros sectores más tarde pueden verse ellos también afectados y la falta de un transporte adecuado va a generar perjuicios para toda la sociedad en su conjunto independientemente de lo que cada uno se dedique bueno pues Febe muchísimas gracias no nos rendimos vamos a seguir la lucha vamos a luchar por un ferrocarril por supuesto que sí público social sostenible y ecológico y de calidad ahí está porque yo tengo ya muchos años y mucho luchado y a mí me gusta que esto se vea